Senador, conclusiones de este gran foro del Senado. Bueno, muy interesante. En materia de seguridad, muy valiosos los aportes del señor alcalde de la ciudad de Medellín y del señor gobernador, algunas observaciones sobre lo que es la implementación propiamente del posconflicto y en materia de seguridad urbana unos avances significativos de la mano del ejército, de la fiscalía, de la policía nacional por parte de la ciudad de Medellín. Y en materia ambiental, pues tenemos clarísimo que hay un diagnóstico bastante sustentado técnicamente por parte del área metropolitana, por parte de CIATA, la entidad que se encarga de esto acá, por parte del Centro de Estudio de Calidad del Aire, pero aquí lo que necesitamos son soluciones. Los ciudadanos quieren no solo visualizar el problema, sino revisar las soluciones. Y esas soluciones, a mi juicio, incorporan, incluyen varios actores. Los consejos municipales, los alcaldes municipales, incluidos el de la ciudad de Medellín, el área metropolitana, el Congreso, los distintos ministerios, transporte, ecopetrol, minas y energía, ambiente, los empresarios, la academia, la ciudadanía, porque tendremos que hacer todo un proceso pedagógico y de transición en el mediano y largo plazo que nos permita resolver esa dificultad ambiental que tiene la ciudad de Medellín. ¿Cuál es el problema que usted le encuentra en la pico y placa, senador? ¿A las medidas de pico y placa? Las medidas de pico y placa es que, la dificultad que veo hoy es que no se puede recargar esa medida solamente en los ciudadanos que aportan un 6% con sus vehículos particulares, un 4% con las motos de dos tiempos y un 19% con las motos de cuatro tiempos, cuando al otro extremo está casi el 80% o el 75% de las motos.